Muevamos todo, limpiamos todo, 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 limpio. Igual yo me iba a lavar las manos ahora. Impecable. Y vamos a preparar los profiteroles gluten free, por eso me iba a lavar las manos. Sí, Marian se lava las manos para evitar contaminación cruzada y antes de arrancar estuvimos limpiando acá toda la mesada también para evitar contaminación cruzada. Recuerden que cuando cocinamos sin gluten estamos cocinando para personas sanas, no para personas enfermas, entonces es importante la higiene en la cocina, en las manos. Igual la higiene es importante siempre, ¿eh? Siempre hay que lavarse las manos antes de arrancar a cocinar. Sí, le mando un beso enorme a Marie, Mariela, que nos está mirando la mamá de Titi, que hoy me vino a acompañar acá mi amiga al canal, así que beso, beso. Sí, Titi que está acá, beso grande, Marie, que está ahí mirándonos y nos mira todos los días. La Titi me preguntó, la Titi tiene novia. Había una canción que hablaba de la Titi, ¿no? Tiene novia. Tiene novia. Sí. Bueno, vamos a arrancar con los profiteroles, chicos. Mucho totiún, ¿no? ¿Qué? Mucho totiún, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque te modifica la voz el auto, tío. Mucho, mucho, mucho. Para hacer estos profiteroles sin gluten es una receta súper fácil y esta receta... Muy bien, I.P. Me dicen que cómo se... Mucho evento. Mucho evento, muchas cosas. Bien, mucha experiencia. Gracias, Damián. Bueno, vamos. Sí. La masa. Es una masa, es una masa bomba, es una masa con doble cocción. Vamos a cocinar primero la masa en una cacerola y después la vamos a cocinar en el horno, por eso es una masa de doble cocción. Bien. Tenemos agua y leche. 120 de agua, 120 de leche. ¿Querés hacerlos todos con agua? Los haces todo con agua. Un poquito te va a cambiar la textura. Los querés hacer todos con leche, también los podés hacer todos con leche. Vamos acá adentro. Bueno, yo pongo mitad y mitad ahí y tenemos acá manteca. Te dejo ahí. Gracias, Nicola. Gracias, Nico. Y acá tenemos manteca, 100 gramos de manteca. Bien, perfecto. Adentro la manteca con la leche y el agua y vamos a esperar a que esto empiece a romper hervor. Una vez que rompa hervor, acá tenés como varias opciones para hacer. Le voy a poner una pizquita de sal y una pizquita de azúcar. ¿Por qué uno y uno? Porque los voy a hacer neutros. Esto se puede hacer tanto dulce como salado, el relleno. Y eso lo definís acá. Eso lo definís acá. Entonces, claro, lo voy a hacer como, quiero una masa neutra, es una pizquita de sal y una pizquita de azúcar y con eso ya la masa queda súper neutra. En una época yo creía que si le ponías sal y azúcar era como no ponerle nada, se anulaban. Y no. No. Si no le pones nada, te quedas sin gusto a nada. Sí. Le pones un poquito de cada uno y como que le queda un sabor increíble a la masa. Realza los sabores, pero no es ni tan salado ni tan dulce. Tal cual, tal cual, ni tan salado ni tan dulce. Vamos ahí. Vamos a ni tan tan ni muy muy. Ni tan tan ni muy muy. Y acá vamos, a ver, yo voy a usar mix harina sin gluten, vos podés usar maicena, almidón de maíz, perdón, también. Cualquiera de las dos, ¿sí? De hecho, la receta dice almidón de maíz. Las dos formas son válidas. Bien. Lo que tengas ahí en casa, ¿cuál es el mix? Son los 400 gramos de almidón de maíz, 300 gramos de harina de arroz y 300 gramos de fécula de mandioca. Todo eso lo pones en un tarro, lo mezclás bien y ya tenés un mix de harina sin gluten, como si fuese una harina 4-0, ¿sí? Que te va a servir para todo. Fíjate, esto empezó como a romper hervor ahí en el bordecito, empieza a hervir y acá tengo la harina. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a colocar todo esto de golpe, ¿sí? De golpe, tiene que ir de golpe. No tiene que ir de a poco, ahí. Voy de golpe y se va a hacer como un masacote todo esto acá y está bien que pase esto y de golpe va a empezar como a moverse, a salir de los bordes. ¿Me pasás el repasador, Nico, por favor? Ahí estamos, gracias. Ahí vamos. Esto tiene que ser rapidito, ¿sí? Ahí vamos. Mezclamos ahí y empezamos a cocinar la masa, por eso es una masa de doble cocción, la empezamos a secar un poco. Eso es lo que vamos a hacer. Agarrá la cuchara de madera, la espátula, con lo que vos vayas a hacer, de esta forma, así, para que te sea mucho más fácil poder mezclar. Cuando ya ves que la masa se despega, mirá, ¿ves que se despegó? Sí. Totalmente es porque está lista. Apagamos el fuego y ya tenemos lista una parte. Colocamos esto acá adentro. Gracias, Nico. Parece un puré, pero no lo es. Parece un puré, pero no lo es. Y acá es cuando empiezo a hiperventilar. Hay que entregar, dale. A hiperventilar. A hiperventilar. Mirá, lo que yo necesito hacer ahora es como bajar un poco, fíjate que era como media gomosa la masa. Sí. Bueno, yo, sí, parece un puré. Lo que yo tengo que hacer acá es como bajar un poco la temperatura, ¿por qué? Porque van a entrar en juego los huevos acá, ¿sí? Voy a incorporar huevos para poder armar esta masa. Y si no le bajan la temperatura, se cocinan. Se van a empezar a cocinar los huevos. Entonces, move ahí un poquitito todo esto, ahí. ¿Tendremos la batidora de mano? ¿Se podrá conseguir, Nico? ¿Sí? Tenés acá dos opciones. A ver, la verdad que está bueno que lo puedas hacer a mano para sentir primero la textura y después cuando estás canchero lo haces con la batidora de mano. Bien. Vas a mover ahí un poquito, move la masa para que se enfríe, sí, dale un par de vueltas. Ahí. Y una vez que esto bajó la temperatura, lo que vamos a hacer es empezar a incorporar los huevos de a uno. Dale. Acá tenés. Nosotros tenemos acá dos, cuatro, seis huevos. Vamos a ver si ponemos todos los huevos o vamos a necesitar más huevos. Yo lo que te voy a mostrar es la forma, la textura que te tiene que quedar esta masa para que quede perfecta. Bien. ¿Sí? Vamos con el primero. Gracias, Nico. Vamos ahí con el primero huevo. Si querés ponen, Marian, acá. Pon el huevo ahí adentro. Yo voy a empezar con esta espátula de madera que tengo acá con la cuchara. Y fíjense lo que pasa acá. Como que la masa se corta, medio que repele el huevo, ¿viste? Como que no lo podés mezclar. Mirá. ¿Ves como que se resbala? Bueno, vos la tenés que dar acá hasta que integrás el huevo a la masa. Ajá. Así. Todavía no lo pongo mal. No, 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 lo tengo acá, lo tengo acá. Ahí, ahí. Perfecto. De a uno vas a ir poniendo. Y si no, lo que hacíamos muchas veces en cocina es batir todos los huevos e ir echándoselos ahí de a poquito en forma, sí, 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 tipo en forma de hilo. Ahí vamos. Perfecto. Fíjate que ahí ya no veo tanto líquido. Sí. ¿Ves? Que empezó como a absorber un poco. ¿Qué pasa? Yo estoy poniendo un líquido. La masa tiene mucha cantidad de manteca también, entonces como que le cuesta integrarse. Claro, unir la grasa. La manteca con el líquido, la grasa con el líquido, pero mirá, ¿ves? Ahí va, ahí va. Vos dale, vos dale hasta que integrás todo esto, ¿sí? Ahí. Vamos ahí. Mirá, ya se empezó a hacer como una pasta nuevamente, ¿sí? ¿Ves que cambió la textura? Bueno, ahora vamos a colocar el segundo huevo. Vamos. Vamos. Ahí. Prepara otro. Vamos acá, prepara otro huevo y le das igual, ahí. Lleva un poquito de tiempo esta masa. Por eso te digo, si vos tenés batidora de mano, le dije a Nico que la traiga para que vean que también se puede hacer con batidora de mano. Pero bueno, viste que a nosotros los cocineros un poquito nos gusta sufrir. Yo pensé que la ibas a usar. Sí, 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 ahora la voy a usar en un ratito. Cuando el negro me diga ya, querida, ya no te queda más tiempo, agarra la batidora. Bien. Seguimos ahí. Pero venimos bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, bárbaro. Mirá, batimos. A mí me gusta mostrarles esto porque no todo el mundo tiene batidora de mano, entonces por ahí, mirá, ¿ves qué? Se hizo la masa. Se va despegando. Entonces cuando vos formás esta masa, recién ahora incorporamos el otro huevo. No pongas todo. Si vos metés todos los huevos juntos, se te va a hacer un cachengue que no vas a poder hacerlo. Sí, hacen así los chicos. ¿Por qué es así, eh? Porque todos hemos querido decir, hemos dicho en algún momento, macer. Esto no puede ser. Esto es mentira. Bueno. Que digo una cosa, estoy sintiendo que se me duerme. Siento que el bracito, che, qué lindo que estuvo ayer, ¿eh? Sí. Me hicieron bullying. ¿Por qué no? Me hicieron, no estuve ayer, por favor, que vinieron a tocar los chicos. Qué bueno que estuvo. Vino Ráfaga. Sí, Ráfaga, buenísimo. Para cerrar el año, metimos un show para cerrar el año, tremendo. Buenísimo, me encantó, me encantó. Bueno, ahí tenemos. ¿Quieres un vaso de agua, querés algo? Vamos con el otro, dale. Vamos con el otro huevo y ahora sí. Yo ya acá les mostré más o menos cómo iba, entonces ahora voy a ir con la batidora para hacer un poco más rápido. Mirá, vamos ahí. Dale, otro huevo nomás. Y yo creo que con este ya estamos, ¿eh? No voy a poner los seis huevos, ¿ven? Porque les digo, no vamos a poner los seis huevos, vamos a poner directamente cinco huevos. También tienen que ver los huevos que van a usar ustedes, porque el tamaño de huevos, ¿viste? Que varía bastante. Sí, es verdad. No sé, ponenle en casa, yo tengo los huevitos de gallina feliz y que pesan 60, 65 gramos. Son grandes, entonces, nada. Mirá, ahí está la masa. Mirá, ahí está la masa. Ya tengo la masa lista. ¿Cómo me voy a dar cuenta que esta masa está lista? Porque yo voy a agarrar una porción de esta masa, voy a tirar y tiene que caer en forma de B. ¿Ves que cae como en forma de B? Mirá. Tiro ahí y cae en forma de B. Si la masa no... ¿En casa vos la ves? ¿La B? ¿La B o no la ves? Mirá. B corta, ¿no? En forma de B corta. ¿Ves que cae en forma de B corta? Si te cae en forma de B larga y si te cae. El primer tramo, ¿ves? Que cae en forma de B corta. Bueno, cuando cae en forma de B corta es porque la masa ya está lista. Si cae muy de golpe, no. Por eso tenés que ir de a poco con el huevo, ¿sí? No te tenés que pasar. Entonces es preferible ponerle menos cantidad de huevo e ir probando a ver cómo va cayendo la masa. ¿Qué pasa si te pasaste con el huevo? Si te pasaste, lo que yo haría es preparar un poquito más de masa y agregársela. No le tirás harina. No, chicos, no le tiré harina porque... No, no, ¿saben por qué? Porque va a cambiar un montón la masa y no va a pasar lo que tiene que pasar con el profiterol. ¿Sí? Que se seque, no va a quedar bien. Tenemos acá manga. Importante la manga. Sí, claro. Manga descartable, manga de... Estas mangas que tenemos en casa que son media de tela. Bueno, la manga que tengas... Ay, gracias, Marían. Adentro, toda esta masita, salen un montón de profiteroles, ¿eh? También depende de la medida que vos los hagas, van a ser la cantidad de profiteroles que te salgan. Nosotros los hicimos bien grandes. Esto lo vamos a servir como para la mesa navideña o la mesa de año nuevo para la picadita, ¿sí? Como de entrada. Listo, Marían. Ahí estamos. Gracias. Listo. Ahí está. Bajamos. Siempre que vayas a rellenar una manga, fíjate que nosotros nos ayudamos de algún vaso, algo para que sea más fácil. Y acá, importante, ahí tenemos la parte de arriba. Giramos. Mirá. ¿Piquito? Sí. Vos podés ponerle algún pico que tengas en casa. Ahora, ojo con estos pedacitos que quedan que a veces... Termina en un profiterol. Sí, termina en un profiterol. Placa, sin enmantecar, porque ya tiene manteca acá, mirá. Presiono, 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 presiono. Giro ahí un poquito y suelto. Hacé como un emoji. Presiono, presiono, suelto, ahí. Presiono, lo vamos a hacer más chiquititos, ahí. Presiono, ahí, ahí. No levanto, ¿eh? Como llegas a tu casa y decís, ¿qué comió el perro? Alguien sabe qué comió el perro. No, no. Chicos, y si pusiste recién la tele, no es... ¿Qué comiste? Pastelera, ¿no? El perro también. Lo hicimos. No es pastelera. No es pastelera. No, son profiteroles. No es pastelera, no es pastelera, son profiteroles. Mirá, yo no hago esto, Marían, no hago esto. Ahí, voy presionando y levanto, presiono y dejo que se llene y levanto. Presiono, 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 levanto. ¿Por qué le das esta distancia? ¿Se va a expandir esto? Porque esto va a crecer. Ah, ok. Se pega, si no. Esto va a crecer y se va a expandir, claro. Claro. Tal cual. Ahí y levanto, ahí y levanto. Ahí. Levanto, ahí y levanto, listo. Dejamos hasta ahí. Nico, todo tuyo, gracias. Y acá, un poquito de agua, ¿qué vamos a hacer? Mirá, me mojo el dedo con un poquito de agua y bajo las puntitas. Ah, ok. Achato, hay unas puntitas. No quiero que me quede desprolijo esto arriba, que me quede con una punta. Entonces, esto siempre. Por fin, para que queden lindos. Bien. Ahí. ¿Listo? Horno, 210 grados. 210. Muy bueno. Fuerte. Entre 15 y 20 minutos. Se tiene que secar la masa. Si vos ves que se te dora mucho, lo que vas a hacer es bajar el fuego y dejarlo un poquito más. Vos tenés que tocar, mirá. Gracias, Nico. Mirá cómo sale. Mirá. ¿Ves que se pone grande? Se crece. Mirá. Yo este estuve probando porque quería ver. Quiero mostrarles acá. Fíjense ahí. Lo voy a abrir. Voy a sacar esto para que vean. Tiene que quedar este aire, este huequito. Un huequito. Tal cual. Porque ahí va a entrar todo el relleno. Correcto. Y hay dos formas de rellenar esto. Uno es por la parte de abajo. Le hacen un huequito por la parte de abajo o con una manga, clavan la manga, con un pico tiene que ser y rellenamos de ahí abajo. Nosotros esta vez lo hicimos así, lo abrimos acá al medio para que se vea el relleno y que quede lindo como este árbol, claro. Una figacita. Como este árbol que armamos. Tengo distintos rellenos acá. Vamos a armar los rellenos. Ahí. Una cosa importante, los dejás a que se enfríen. Si vos ves que esto se desinfla cuando salió del horno es porque le faltó cocción. Bien. Está entonces la segunda placa, cocinálos más tiempo. Bájale el horno y dejálo que se seque. La masa se tiene que secar para que quede así, que se haga el huequito en el medio. Tenemos acá rellenos, mirá, jamón. Jamón cocido. Recuerden que todo lo que vamos a usar acá tiene que ser libre de gluten. Jamón cocido natural, libre de gluten. Que tenga el loguito, por favor. Por ahora sigue estando el loguito sin tag, pero dentro de poco van a encontrar en todos los envases loguito que diga sin gluten. Bien. Entonces siempre tiene que estar certificado todo. Pásame aquella, esa, no, estos, para, esto lo voy a cortar más chiquitito, así no lo proceso. Bien chiquitito vamos a cortar. ¿Va a ser como una pasta? Sí, así no me queda tan pastoso. Bien. Bien, bien, bien chiquitito. Perfecto. ¿Queso crema tenemos, Nico? Sí. Bárbaro. Y acá lo veo. Ah, perfecto, genial. Listo. Esto vamos a poner ahí, yo te voy a poner ahí un poquito, Marian. Sí. Igual tenemos más relleno acá, que preparó Nico. Mirá, esto lo voy a dejar acá separado, lo voy a poner ahí, para no usar tanto. ¿Quién le manda? ¿Quién le manda? ¿Queso crema acá? Le ponés poquito de queso crema y lo vamos a juntar con la otra, con el otro relleno que ya tenemos listo. Bien. Ahí está. Quesito crema, le vamos a poner un poquito de pimienta. Méteme acá sabor, ¿sí? Métele pimienta, si tenés alguna hierba, un poquitito más de sal también. Yo le voy a poner un poco de pimienta molida también. Acá tenemos quesito muzarella. Le vamos a poner quesito muzarella. También a esto. Perfecto. Ahí ya tenemos un relleno. Vamos a ir por el segundo relleno. Por supuesto, queso azul, soy muy fanática del queso azul, así que el queso azul no puede faltar. El queso azul con las nueces o con cualquier fruto seco queda increíble, así que me vas a usar algún quesito azul con fruto seco. Voy a usar este, Mariana. Mixer. Listo. Mirá, tengo acá el queso azul. Le vamos a poner unas cucharadas de queso crema acá adentro. Lo vamos a procesar y le vamos a agregar después las nueces. No voy a procesar las nueces porque si proceso las nueces, viste, que se van a desaparecer. Entonces, prefiero hacer una pastita con todo esto. Ahí está. Una buena pastita con todo esto que ya lo tengo listo. Y ahora sí, le mezclamos acá. Vamos acá. Bajamos todo esto que tenemos acá pegado. Lo sacamos. Esto lo dejo ahí, Mariana. Gracias. Muy bien. Y ahora acá le vamos a poner las nueces. Picaditas. Picaditas. Y tostadas. Bien chiquititas. Tostaditas. Y dale acá también sabor. Metele un poquito de pimienta para que quede rico toda esta pasta. Yo tengo ya unas mangas. Hay manguita y una de queso azul. Vamos acá. Vamos con una de queso azul. Esta es mi preferida. Y la otra le pusimos queso crema y diferentes tipos de queso. ¿Sabés qué hicimos? Agarramos todos los pedacitos de queso que habían... Gracias. Que quedan en la heladera, ¿viste? Todos los pedacitos de queso que quedan en la heladera y los procesamos con queso crema. Bien. Le pusimos pimienta, sal. Gracias, Nico. Y con todo eso hicimos el relleno de queso. Le podés poner algunas hierbas al de queso, que también le queda súper bien. Mirá. Muchas gracias. Importante acá para despegar, tenemos una... Esa, esa, está bien. Esta, esa, está bien. Mirá. Importante. Estas ya están despegadas, pero queríamos mostrar esto, porque cuando vos los saques del horno, va a estar así. Sí. Pegado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sin ningún problema. Ahí, despacito, las despegas, ¿ves? Que van saliendo súper fácil, pero está bien que estén así pegadas. Por eso, no le pongas manteca, porque si no, cuando esto empieza a cocinar, es como si bailara en el horno y se empiezan a pegar entre sí. Claro. Tiene que estar la placa seca. Bailar pegados. Bailar pegados. Dos opciones para rellenar esto, mirá. Con tijera lo cortás ahí, tenés el huequito, agarramos el de queso azul, ponés ahí la manga, a ver, espérame, que ponemos ahí, ahí. Mirá como come ese plasma. Mirá, 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 mirá. ¡Oh! 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 Escatines acá, por favor, el relleno. Te lo pido, por favor. Lo emperolijás ahí y así te queda. Hermoso. Después con unos ojitos también. Vamos acá con otro. Te agarra creativo. Este lo vamos a rellenar de abajo, que es el que yo había sacado antes. Ahí. Lo rellenas de abajo y ves, ahí no se ve nada. Entonces podés hacer... Sorpresa. ...diferentes. Y queda cerradito, sin nada. Vamos a ir con el de jamón. Para rellenarlo abajo, lo que haces es ahí. Hacer, hacerle un agujerito. Bueno, clavás la manga ahí adentro y le das. Toque, 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 toque. Ahí. Perfecto. Lo tenés ahí y lo ponés ahí abajo. Espectacular. Mirá. Muy bien, Ale. Vamos acá, abrimos este también. Y ahí tenemos varios rellenos ya. Tenemos hecho el último. Rellenamos y lo tenemos listo. Genial. Esto lo presentás como quieras. Nosotros lo que hicimos fue tipo un arbolito. ¿Me pasás Nico este? Gracias. Hicimos como un arbolito. Le pusimos ahí en el medio unas hojitas, algunas hierbas. La hierba que tengas en casa. Fíjate que esté linda. Y terminamos con un poco de azúcar impalpable porque le queda súper, súper lindo. Queda rico también. Probalo. Y obviamente que voy a probar uno. Yo voy a probar uno. Probale nomás. Yo voy a probar el de queso azul. Vamos acá. Mirá. Mirá cómo queda esto. Bien, bien, relleno. Ah, muy bien. Divino. Como corresponde. Y ahora sí, este es mi preferido. Vamos a hacer una mitad.